No, bueno, no, amigo, no me gusta No, es que sé que lo puedo hacer, digo, eso es mejor de entender, pero Tengo algo que no lo puedo sacar a mi cabeza, anda Y jode, y jode, y molesta, y no te deja dormir, y duele No sé, no quiero pagar más zapatillas No es difícil más entrar, no te vas a salir, no te vas a salir Te puño en letras desde el fondo de mi nido nos van Si mi mundo está destruido, sin sentido es volar Ya van diez años casi un ciclo solar Reciclando mierda y volviendo ese ciclo bipolar Si tengo crisis por las noches que en el día descansan Media vida en bariloche, melodías de casa Te vi sentada en el porche, sorriendo mi descansa Y ahí comprendí que tu alma apura, al fin la calma alcanza La paz abraza y no es que no te extrañe No quiero sonar egoísta, cumpliste tu ciclo al fin Reggando amor a este artista, cada una de tus palabras fueron pistas Debo aterrizar para no caer en el cercano materialista No insista, como soltar mi trato con el mundo Hicimos un pacto, siento tu tacto en lo profundo Y ya ni trato, me dejo arrastrar casi en un segundo Y si tocamos fondo, salimos juntos con vos no me hundo Pero en un dos por tres quedó ese mundo A revés y yo iré a fundo, me ven buscando el hundo Me inundo, te pastigo, paciencia Me confundo, así me exigís tus creencias Pero más que antes panel, yo sé el cigarrillo Le des únicamente a tu foto todos los días en el pasillo Esperando que me ilumines con tu brillo Que me estés esperando pa' que te abraces y te muestres mi sencillo Solo dame un break, que voy a fusionar los planos Para conectar con la gente, soy un artesano Si lo que aún te preocupa, déjalo todo en mis manos Que aunque escupa, yo nunca dejo tirado a mis hermanos Si no hay culpa, que te nubre la conciencia Ni un estupefaciente que haga corta esta secuencia O sufro los flashes de verte en estado de urgencia Cagado en las patas, maquetado por esa impotencia La mierda, me siento viejo pa' llorar Se me nubla la vista y yo creo que el terapista lo entienda Dicen que quieren ayudar, pero te veo en cualquier lugar A donde vaya, aunque las luces ni las prendan Y aunque me vendan, esa no me la compro Siempre salí solo de los putos escombros Con el diablo y vos peleándose por mis hombros Porque pa' mi sos dios, arresto ni los nombro Y aunque me vendan, esa no me la compro Siempre salí solo de los putos escombros Con el diablo y vos peleándose por mis hombros Si no vos costades, ah Te amo mucho mi paluchoncito Mi paluchoncito Te amo mucho mi paluchoncito